Empresas que apoyan los programas que realiza la Fundación Comunitaria Cozumel han autorizado los recursos para que se apliquen en tres importantes proyectos que beneficiará a la población en general, por lo que se fortalecerá a más organizaciones civiles con un fondo superior a los 400 mil pesos, dio a conocer Víctor Peraza, responsable de difusión e imagen en esa instancia. Nos ha aprobado un recurso para seguir fortaleciendo las organizaciones civiles en el país. Fundación Comunitaria Cozumel, pues gracias al trabajo que ha desempeñado durante muchos años a través de Fortalece, pues hemos ganado la confianza de algunas organizaciones civiles. Entonces, la buena noticia es de que hay recursos ya autorizados, es un fondo superior a los 400 mil pesos que van a ser destinados para tres casos específicos. Uno, el Diplomado en Sostenibilidad para Organizaciones de la Sociedad Civil, ese es un poquito de mayor nivel, es como el Diplomado 2, después de que el año pasado hiciéramos el de Innovación y Gestión Social para Organizaciones de la Sociedad Civil. El segundo es un acompañamiento que vamos a estar realizando de manera directa. En su momento vamos a hacer una convocatoria, para que también estas organizaciones de forma particular las podemos orientar, las podemos preparar de manera directa para que también fortalezcan su operatividad. Mencionó que el tercer proyecto que se tendrá será organizar un encuentro con las demás organizaciones civiles en la isla para presentar programas a las empresas donantes con el objetivo de conseguir más recursos. Esto es un encuentro con las organizaciones de la sociedad civil, esto lo hacemos en alianza con Fundación ADO, para conocer también en qué están trabajando y puedan, en este caso, esta institución, interesarse en los servicios que brinda Fundación ADO también en beneficio de muchas organizaciones. Queremos comentarte que también el año pasado hicimos este encuentro en Cancún, algunas organizaciones, incluso hasta de Cozumel, han sido beneficiadas y están siendo aprobados varios proyectos de Fundación ADO gracias a esos encuentros que hemos estado realizando. Entonces, es un trabajo realmente que queremos agradecer.